¿Cómo va a ser eso? Son todos muy importantes, sí. ¿Esperaban esa contundencia, doctor, con la que se expresó el jefe de seguridad, hablando tan claramente que en 20 años de trabajo nunca vio esa violencia? Le esperábamos porque obviamente este juicio se une preparando hace bastante y teníamos conocimiento de ello. Bien. ¿La estrategia de la defensa parece ahora orientada a cuestionar los trabajos de RCP? Eso no me voy a despedir. ¿Le preocupa? No, no me voy a despedir al respecto. ¿Cuál es la importancia? A ver, van a venir los médicos, van a explicar todo el sistema, por eso se va a producir la prueba después. ¿Una jurista que le brindó también asistencia? ¿Cómo? Una jurista que también le brindó asistencia. Van a declarar en el juicio. Porque ayer la defensa cuestionó eso. Van a declarar a los médicos y falta mucha prueba a producir. Doctor, ¿se va coincidiendo lo que van diciendo los testigos en la sala de audiencia con la instrucción penal preparatoria? Con la instrucción, sí, totalmente. No, no, se está obteniendo y están declarando en el sentido que es esperado por nosotros. ¿Se les puede mostrar esa declaración inicial? ¿Se pide que se las muestren los testigos? ¿Pueden pedir eso? Tienen mucho recuerdo de lo que ocurrió. Han sido todos testigos presenciales del hecho y hoy van a declarar testigos presenciales ajenos al grupo de Fernández. No hubo mentacidades. Estamos promediendo la primera semana. Eso después lo que es la merituación de la prueba va a ser parte de los alegatos. Por eso no queremos adelantarnos en qué contexto declaran, ni si sirve si no sirve. Así que les pido disculpas. ¿Qué importancia tiene el testimonio de las personas que van a declarar hoy que estuvieron en el lugar intentando... Como ayer dije, pido disculpas. Vamos a merituarlo ya en lo que son los alegatos e incluso posteriormente que declaren. ¿Descartan algo? La prueba de videos es muy fuerte. Doctor, la prueba de videos siempre está apoyada. Los testimonios siempre están apoyados con videos. ¿Para ustedes es muy importante lo que se ha logrado en este tipo de prueba? Ha sido muy contundente, pero bueno, todo eso lo vamos a merituar. Pido disculpas que no me quiero adelantar porque falta mucha prueba a producir. Lo vamos a merituar y tenemos estrategias que no podemos adelantarlas tampoco. Disculpen, perdón, pero vamos a seguir. ¿Qué balance se puede hacer en esta primera semana del juicio? Pido disculpas, pero del balance por ahora falta todavía hoy, mañana... Dávila, usted que tiene muchos juicios encima, sala de audiencia, debates y demás, ¿le sorprende la actitud del tribunal que no permite que los testigos reconozcan a los imputados adentro de la sala de audiencia? Porque en otros juicios, otros jueces con otro criterio lo han permitido. No, esto es así. Una reforma procesal en el cual lo que es en el debate oral se requiere el consentimiento a los efectos que un testigo se devuelta por identificar del defensor. ¿Qué es lo que pasó en la audiencia? Que la doctora Castro no hizo lugar a que se devuelta porque está prohibido por ley. No obstante, no es necesario porque los testigos, no sé si alguno han presenciado, han manifestado con nombre, apellido o ubicándose en las afirmaciones de quiénes se tratan las personas. Y en todo caso, si no han dicho de quién se trata, lo individualizan y queda parte de los alegatos. No es necesario que ocurra en la sala de audiencia. Tomei, un defensor que trata de averiguar cómo lo identificaron, si fue por los medios de comunicación. ¿Puede estar viciado de nulidad todo esto? Es una estrategia que él tiene, pero son cosas que se van a producir y que dará para los alegatos. Mil disculpas, pero por ahora no puedo adelantar más. Gracias. Bueno, la palabra del fiscal, Juan Manuel Dávila, que decía, balance todavía no puede hacer, falta mucho todavía para que termine este juicio y ahí lo dejamos pasar al fiscal. Y hay mucha prueba todavía por producirse, muchos videos, muchos testimonios. Hoy reiteramos, estamos aguardando que comiencen a llegar los testigos, en principio, cuatro policías, la chica que le hizo RCP en aquella noche, y además también algunos testigos que presenciaron el momento, el dueño de un kiosco, una chica de un bar que estaba con su novio allí también en esa noche. Bueno, se está esperando por la presencia de los 12 testigos que están citados para el día de hoy. Ahí están claras las palabras, Carla, del fiscal en el inicio de esta cuarta jornada. ¿Los familiares ya llegaron también o todavía están a la espera? Todavía no llegaron. Estarán por llegar en cualquier momento porque llegan cerca de las 9, 9 y cuarto, ya empiezan a ingresar a la sala de audiencia, tampoco llegaron los padres de Fernando ni los abogados de la querella, así que empiezan a ingresar de a poco. Tiene que llegar también Tomei, el abogado defensor. Los únicos que ya están adentro, no del tribunal, no de la sala, sino del tribunal adentro del edificio, son los detenidos, que los vimos llegar un poco más temprano, cerca de las 8 menos 20, horario en el que llegan habitualmente. Llegan aquí, recordemos que ayer fue día de visitas, cuando salieron de acá se fueron para el penal, los trasladaron al penal y todos sus familiares fueron allá. Muchos más familiares que los que vienen acá habitualmente. ¿Y por qué es eso? Porque acá no pueden venir todos los familiares, porque hay muchos familiares, sobre todo muchas madres, que están citadas a declarar que van a ser, que están llamadas para testificar, así que no pueden estar presenciando todas las jornadas del juicio. A ver, doctor, acá viene el doctor Tomei. Tomei, ¿qué le pareció hasta ahora la jornada de ayer? La jornada del día de ayer. Sí. ¿Cómo fue? Lo que pasó ayer, que es un balance. Guarda los pasos. La declaración de los empleados de la seguridad. Bien, estamos escuchando. Para un segundito ahí. Ahí está. A ver, lo que pasa en la audiencia, queda en la audiencia. Ahí. Así que hasta que no alegue, no voy a hacer ninguna evaluación apresurada. Doctor, usted ayer cuestionó de algún modo cómo se hizo RCP o la actitud que tomaron las personas que quisieron asistir a Fernando. ¿Por qué? Como te dije, las cuestiones en la audiencia, y no cuestiono, sino que es el momento de interrogatorios. Si uno lo percibe como un cuestionamiento, corre por su cuenta, no por la mía. Doctor, ¿usted plantea algún cuestionamiento respecto a la asistencia que se le brinda a Fernando? Fernando, en absoluto, en esta etapa te puedo contestar esa pregunta, porque en definitiva, de lo que se trata, estamos escuchando información que es la misma que escuchamos todos, y en el momento de los alegatos se verá. Pero usted ayer preguntaba de qué modo se hizo el RCP, de qué modalidad, cuánto tiempo se esperaba, cómo se comprimía el pecho, usted cuestionaba esto. No cuestionaba, en todo caso pregunté. Nada más, no es un cuestionamiento. ¿Preguntar no es un cuestionamiento? ¿Estas prácticas pueden condicionar de alguna manera la responsabilidad de los acusados en el resultado final del hecho? No lo sé, no lo sé. ¿Las audiencias...? ¿Se preguntó por algo en particular? ¿Les quería alguna duda? Porque sucedió, como dijeron. No, no, no. La identificación ya se dio en la instrucción. Gracias. Pero usted no lo favorece que lo identifiquen en el juicio. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, gracias. La palabra de... Gracias. El abogado Hugo Tomei, siempre muy escueto o evasivo, pero no quiere hacer ningún tipo de especificación con respecto a lo que se vive en las diferentes jornadas que van pasando acá, ¿no? En las audiencias. En línea con el fiscal también, ¿no? No son cuestionamientos. En la lógica de no anticipar. Sí, también es muy cauto. Sí, no anticipar. Bueno, en realidad el que más se explaya y que hasta ahora viene haciendo evaluaciones con respecto a los testimonios es la querella, ¿no? Es el doctor Burlando. Pero si tanto el fiscal como el abogado defensor no hacen demasiadas especificaciones o apreciaciones, mejor dicho, con respecto a los testimonios que van sucediendo a lo largo de los días. Esto es lo que le preguntaban a algunos colegas con respecto a los cuestionamientos que hace él por las maniobras de RCP. Es parte de la estrategia de quizá cuestionar o poner en duda de si la muerte de Fernando se produjo. A ver si viene alguien más. Ahí empiezan a venir los familiares. Los familiares de los detenidos. Una maraña, la verdad. Como todos los días, primero se dirige al kiosco y después ingresa este padre. ¿Es el padre de los Pertossi? Este padre. ¿Ocurre adentro y puede ocurrir afuera? Sí. Sí, sí, perdón. Sí, es el padre de los Pertossi que entró a este kiosco que está en la esquina. Que ayer hizo lo mismo. Está a metros nada más. Que ayer hizo lo mismo. Sí, sí, por eso. Ayer hizo exactamente lo mismo. La verdad que... Ah, antes les estaba contando, perdón, Gaby, para retomar lo que les decía. Que muchos padres no están presenciando las audiencias porque van a tener que testificar. No como testigos oculares del hecho, porque ninguno de ellos estuvo. Pero seguramente como lo hicieron los padres de Fernando, que hicieron una semblanza de cómo era Fernando, lo harán también los padres de los rugbyers. Ya volvemos entonces...